Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos parece que hay una pelea entre dos productores de ibe, porque parece que la creadora de new jeans se quejó con el ex dueño de toda ibe ex big hit debido a que parece que está copiando a new jeans con su nuevo grupo de ijit, uy, les dejamos la nota sabrosa, min hijin afirma que la pelea con ibe se debe a que ijit copia new jeans, como la mayoría de los fans saben, ibe está exigiendo a la ceodeador, min hijin, que renunce a su puesto, ahora, esta última ha explicado su lado de la disputa, el 22 de abril de 2024, se informó que ibe pidió una auditoría, exigiendo una junta de accionistas por parte de ador, también exigieron que min hijin renunciara a su papel de ceo, según los informes, ador estaba usando métodos solapados para tratar de dejar ibe la bells, desde entonces, la directora ejecutiva min hijin ha explicado su versión de la historia, sigue leyendo para conocer todos los detalles, es el ibe vs ador feud porque ijit copió new jeans, el 22 de abril de 2024, el medio de comunicación coreano ang yung publicó una entrevista exclusiva con la actual ceodeador, min hijin, donde explicó las motivaciones detrás de su disputa con ibe la bells, durante la entrevista, expresó su temor a que new jeans y la identidad del grupo se le quitaran después del debut de ijit, ella afirmó que no es solo belief club, la etiqueta de ijit, la que copió a new jeans, sino también a la propia ibe, afirmó que ibe, que afirma ser líder del kpop, estaba cegado por la codicia y, en lugar de crear algo diferente, optó por imitar la fórmula que new jeans usaba para tener éxito, antes de decidir separarse de ibe la bells, min hijin y ador intentaron enviar solicitudes y declaraciones de belief club, todas las cuales quedaron sin respuesta, supuestamente, pidieron una declaración sobre la infracción del valor de la marca de new jeans, que opinas de la situación, cuéntanos en los comentarios a continuación, new jeans lanzará nueva música en mayo, en marzo de 2024, se anunció que new jeans haría su tan esperado regreso el 24 de mayo con un sencillo doble, How Sweet, y su lado B, Bubble Gum, y instrumentales de las dos canciones, new jeans está programado para hacer su debut oficial japonés el 21 de junio con otro sencillo doble, Supernatural, y el lado B, Right Now, están programados para tener su primera reunión de fans japoneses, Bunnie Scamp 2024, en el Tokyo Dome del 26 al 27 de junio, los comentarios, artículo, exclusivo min hijin, el conflicto comenzó con la copia de Banshee Yook de new jeans, fuente, an a través de naver, más 2,167, menos 170 ella no está completamente equivocada y JIT realmente se ve similar, más 670, menos 50, honestamente, le daré crédito por esto porque tan pronto como vi a IJIT en YouTube, me recordaron a new jeans, más 810, menos 224, quiero decir, realmente cree que el juego de los medios como este engañará al público, más 522, menos 73 está tratando de hacer girar su traición como justificada porque Banshee Yook la estaba plagiando, como si no tuviera más remedio que apuñalarlo por la espalda e ir por separado, más 501, menos 107 si vamos a hablar de copiar, básicamente copiaste a Pink Panthers, entonces, más 257, menos 35 sin embargo, puedo ver porque está enfadada, Banshee Yook produjo totalmente una copia de new jeans, más 202, menos 12, dudo mucho que Min Hee Jin tuviera suficiente poder por su cuenta para tratar de tomar new jeans e irse cuando Banshee Yook posee el 30% de IBE y IBE posee el 80% de ADOR IBE probablemente acaba de ver esto como la oportunidad correcta, para deshacerse de Min Hee Jin y todas las ofertas que ha estado recibiendo para socavarlo, más 198, menos 12, parece que nadie está leyendo la parte en la que dijo que no tiene intención de hacerse cargo de la gestión de ADOR, todos tienen que admitir que IJIT se parece a su estilo, que es algo que ha estado sucediendo desde su debut, lo que sucedió, como dijo ella en el artículo, es que se enojó por lo descaradamente que la copiaron con IJIT, por lo que presentó una queja con IBE y IBE se dio la vuelta para despedirla, más 185, menos 11 seamos honestos, chicos sin new jeans, a nadie se le habría ocido el concepto actual de IJIT en absoluto, más 195, menos 29 quiero decir, la pregunta en cuestión es si intentó un golpe de estado o no Banshee Yook ha estado saliendo con todas las razones legales por las que se equivocó con él mientras Min Hee Jin evita el tema, más 38, menos 0 bueno, si lees en la primera frase, ella dice ahí mismo que no está intentando un golpe de estado, más 134, menos 7, pero IJIT es más o menos una copia y pega de new jeans, más 105, menos 10 estoy de acuerdo con Min Hee Jin 100 veces, IBE no se avergonzó y cruzó la línea con IJIT, que desconsiderado copiar a un grupo que todavía está activo en la industria, al menos debería haberle dicho algo o haberle pedido permiso, solo los matones copiarían primero y asumirían que se salen con la suya, más 99, menos 4, todos sabíamos que IJIT era una copia, solo pensamos que estaba bien porque estaban bajo la misma agencia, más 89, menos 3, no entiendo por qué alguien le fijaría esto a Min Hee Jin cuando dijo que nunca tuvo ninguna intención de comenzar su propia agencia, ella solo le pidió a IBE que no la copiara y salieron con el despido, más 83, menos 1 estoy con Min Hee Jin, ella tiene todo el derecho a estar enojada, y IBE es propietaria del 80% de Ador, así que no es como si tuviera ninguna oportunidad de un golpe de estado de gestión de todos modos, parece que Ban Si-Yuk está haciendo una rabieta porque está cabreado, Min Hee Jin no está dejando que se salga con la suya, Dion, Fuente, Nate, más 259, menos 22, IJIT es demasiado similar, más 209, menos 24, sabía que el público estaba en algo, era tan obvio que IJIT era una copia flagrante de New Jeans, no es de extrañar que Min Hee Jin esté cabreada, más 128, menos 19, bastante obvio que IJIT es una copia, IBE está jodido si no se les ocurre una respuesta adecuada a esto porque Min Hee Jin tiene todo el derecho a estar enfadado, más 26, menos 1, no importa las cosas de los nuevos jeans, qué pasa con tu respuesta a todas las cosas criminales que IBE afirma que has cometido, no puedes comprometer todas esas cosas solo porque crees que alguien te está copiando, más 26, menos 4, quiero decir, IBE es dueño del 80% de ti, realmente puedes decir que te están copiando si te poseen, más 24, menos 2, esto es muy divertido para mí porque para el público normal, como todos los grupos de chicos, parecen indistinguibles entre sí, más 19, menos 3, eso no te da el derecho de intentar tomar New Jeans e irte cuando IBE fue la que financió la inversión en ellos. Entonces, ¿qué te hace diferente de 50-50? Dion, artículo, entrevista ambigua de Min Hee Jin, no hay razón para que New Jeans deba estar bajo IBE, fuente, Everyday Econ a través de Naver, más 718, menos 19 pero, quiero decir, IBE te financió, no, más 524, menos 5 así que crees que está bien que IBE tuviera que asumir todos los riesgos de tu proyecto, pero ahora que tiene éxito, ¿lo quieres todo para ti? Sí, conozco a bastantes empleados con tu mentalidad, más 304, menos 8, pero te beneficiaste del dinero de IBE y BTS, más 288, menos 6, ella no puede estar diciendo esto ahora mismo. En serio, no puede actuar como si New Jeans lo hubiera hecho bien sin la infraestructura de IBE, la influencia del mercado internacional, la promoción, etc. Bansi Yook la trajo con toda la fanfarria en los medios de comunicación sobre la producción de un nuevo grupo de chicas. Ella se benefició de IBE, más 99, menos 1, aj, no me gusta ella si no necesitaba a IBE o su financiación, entonces podría haber establecido su propia etiqueta cuando dejó ese M, pero obviamente no tenía el dinero para eso, por lo que fue a IBE. Es bastante injusto para ella decir que nunca necesitó a IBE solo ahora que New Jeans tiene éxito parece que este fue su plan todo el tiempo, usa el dinero de otra persona para construirse y tomarlo todo e irse una vez que ya no lo necesite. Más 82, menos 0, BTS trabajó desde el hormigón, pero fue gracias a BTS que New Jeans pudo comenzar su vida en un colchón suave. Si sigue hablando así, la gente la va a tratar como el escándalo de los 50 y 50. Más 59, menos 0, bastante arrogante de su parte pensar que podría llegar aquí sin IBE o el poder de BTS. No estoy de acuerdo con ella. Sin IBE, New Jeans habría desaparecido como uno de los cientos de grupos al año que lo hacen. Dion. Fuente, Nate. Más 228, menos 10. Estoy de acuerdo con que ella quiera dejar a Dory hacer un nuevo grupo de chicas, pero no se lleva New Jeans con ella. Más 138, menos 10. Deja que IBE corra todos los riesgos de comenzar un nuevo grupo de chicas y solo ahora quiere comenzar su propia agencia una vez que New Jeans lo haya hecho. Más 132, menos 174, por cierto, entiendo que quiera irse. Todo el ambiente fácil de escuchar de IBE es una copia de New Jeans, y si Minji Jin se queda, IBE va a seguir copiándola una tras otra. Me gustaría irme y hacer las cosas por mi cuenta después de ver eso. Más 128, menos 5. ¿Cómo se va a ir cuando IBE posea el 80% de Ador? Y por muy talentosa que sea, no tiene el tipo de financiación que IBE puede proporcionar, que es una gran parte del respaldo de New Jeans. Más 48, menos 39. Todos los nuevos grupos de chicas son tan similares a New Jeans ahora, creo que Minji Jin tiene suficiente sentido común para irse por su cuenta aunque creo que debería encontrar una forma más legal de hacer esto. Más 25, menos 0. Nadie se opondría a que te fueras si devolvieras todas las inversiones, abandonaras a tu grupo de chicas y realmente decidieras empezar de nuevo con nada más que contigo mismo. Más 17, menos 3. Este va a ser el próximo escándalo de 50-50. Más 13, menos 0. Parece que el éxito de New Jeans la está volviendo codiciosa. Dion. Fuente, Nate. Más 185, menos 14. Nada de esto sería un escándalo si ella dejara New Jeans con IBE y se fuera por su cuenta. No puedes tomar el dinero de IBE cuando te benefició y ahora decides que lo hiciste por tu cuenta porque New Jeans tiene éxito. Más 123, menos 6. Estoy bastante seguro de que recuerdo que New Jeans debutó con los titulares como el nuevo grupo de chicas de IBE. Más 80, menos 1, pero hiciste jeans nuevos con el dinero de IBE. Más 14, menos 0. ¿Cómo está tan segura de que New Jeans sería quien es ahora sin la influencia de IBE? 21 debutó con el nombre de Big Bang, Blackpink debutó con el nombre de 21. Todos estos factores importan al final. Más 12, menos 0. Esto no es lo correcto. Debería haber aprendido de lo que pasó con 50-50. Si este era su objetivo todo el tiempo, tal vez debería haber comenzado su propia agencia desde el principio. Más 11, menos 0. Es tan gracioso como ahora ella es como nunca necesitábamos a IBE cuando todo el debut de New Jeans dependía del dinero y la influencia de IBE. Más 10, menos 1. Sé que Min Gi Jin es una gran parte del éxito de New Jeans, pero no puedes decir esto después de recibir toda esa financiación al principio. Más 9, menos 0. Aigo, la codicia está arruinando otra carrera. Dion. Fuente, Nate. Más 187, menos 4. Es libre de dejar a IBE. Simplemente no se lleva pantalones vaqueros nuevos. Triste para ella, pero IBE es el que los financió. Si estaba tan segura de que New Jeans habría tenido éxito sin IBE, entonces debería haber invertido en ellos por su cuenta. Más 113, menos 3. IBE predijo que se defendería en lugar de aceptar el despido porque toda la administración es gente del lado de Min Gi Jin. Lo que está haciendo es un crimen. Más 99, menos 1. Si quiere irse, entonces renuncia a su porcentaje y vete. No puedes apuñalar a alguien que invirtió en ti. Más 72, menos 1. Así que usó el dinero de IBE para entrenar a New Jeans y ahora los está traicionando. Más 61, menos 1. Está volando demasiado cerca del sol. Más 6, menos 0. Es esto un golpe de estado. Más 4, menos 0. New Jeans se recaudó con el dinero de IBE. Déjalos aquí y sal por tu cuenta. Dion. Fuente, y su quinte V a través de YouTube. Más 319, ensangrentado en IBE con este golpe fallido. Más 258. En este punto, IBE necesita deshacerse de Min Gi Jin y hacer una revisión completa de la gestión. Más 844. Si falla, terminará como An San Il si tiene éxito, obtiene todo IBE. Más 35, casi se acabó para Ador y Min Gi Jin con la forma en que va el sentimiento público. A nadie le gusta alguien que tiene demasiado miedo de asumir sus propios riesgos, por lo que arriesga el dinero de otra persona por ellos. Más 301. Parece haber olvidado que Ban Si-Yuk le dio todas esas acciones porque confiaba mucho en ella. Más 476. Avaricia humana interminable, ya es tan exitosa y es una de las principales accionistas. ¿Qué más podría necesitar? Más 148. Un poco loca de que esté dispuesta a ir tan duro contra HYBE. También podría exigir llevar a Lee Serafim y BTS con ella también si va a ir a por todas. Más 304. No sé cómo puede hacer algo así después de ver lo que pasó con 50. Más 351. Creo que este es un ejemplo divertido pero claro de Min Gi Jin es una gran empresaria, pero su carácter siempre ha sido dudoso y momentos como este realmente lo sacan a la luz. Más 47, IBE solo, nunca tiene suerte con los grupos de chicas, parece. Seguramente como estuvieron desesperados por su título de que no les va bien con los grupos de chicas. Sin duda quisieron aprovechar y ver el talento que les daba New Jin si bueno copiarlo pero tenerlo bajo el mismo nombre de la empresa y los mismos beneficios, pero parece que chocaron con una productora que no se iba a dejar. Porque parece que ellos pensaron que si se dejaba, los que decían que Van Juxik no seguía bajo la empresa, pues déjenme decirles que quedaron payasos, en este canal les dijimos. Esos que dicen que no siguen normalmente siguen entienden entiendan siguen, siguen, y hacen los que ellos quieran me entienden al final parece que la mala suerte si sigue presente en la empresa de IBE con respecto al grupo de chicas.